Elías Antonio Saca y Mauricio Funes tienen en común al menos dos cosas. La primera es que son expresidentes de la República y la segunda es que ambos son investigados por la sección de Providal de la Corte Suprema de Justicia por posible enriquecimiento ilícito. A Saca Providal le ha dado tres días para que justifique ingresos de seis millones y medio de dólares. Guillermo Gallegos, hombre cercano a Tony Saca, asegura que el exmandatario es un ejemplo a seguir. Tony Saca es el sueño de cualquier salvadoreño. Él a nivel de radios y de sus empresas logró crecer de la nada prácticamente. De acuerdo a Providal, cuando el expresidente Saca entró a la presidencia, su capital era de 3.5 millones de dólares, pero al salir reportó 13 millones, de los cuales 6.5 no ha podido justificar. De no poder comprobar sus ingresos, la Corte le podría abrir un juicio civil al igual que el expresidente Funes. Decisiones que, como era de esperarse, mantienen enfrentados al FMLN y ARENA. Se ha excedido la sección de Providal al investigar pasado y futuro de la presidencia y no el ejercicio presidencial. En eso fíjense ustedes. Si alguien es culpable de persecución política es precisamente Funes. Él inició unos procesos sin ninguna justificación, sin ningún sustento, persiguiendo políticamente a quienes él consideraba eran sus adversarios políticos. Elías Antonio Saca buscó regresar a la presidencia con el Movimiento Unidad, integrado por Gana, PCN y PDC. Estos partidos hoy son cautelosos al opinar de la investigación de Providal. Cada persona que se le imputa un delito no puede ser declarado culpable hasta ser oído y vencido en juicio. ¿Cómo ven el trabajo de la sección de Providal? Muy bueno, muy bueno. Por fin que está funcionando. En total, la sección de Providal investiga 29 personas, entre expresidentes, diputados y exfuncionarios de gobierno. Con imágenes de Alfredo López, informó Raúl Hernández. Hay reunión de su comisión de FGN.